Entre Paseña y los bolivianos hay un amor especial, pero ¿cuándo nació? ¿Habrá sido allá por 1886? Algunos dicen que nació entre máscaras, otros que fue en algún Festi Music ¿O habrá sido amor a primera vista? No importa cuándo nació este amor, lo que importa es que vuelve a nacer cada vez que alguien destapa una Paseña Ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor desde 1886 Paseña, nuestro amor se renueva Gracias por ver el video